Estamos en emergencia, toca resolver, y la resolución de eso, resolver eso es con plata. Entonces toca poner plata, nosotros no tenemos inconvenientes de poner la plata que nos toque proporcionar a lo que nosotros, a que toda Bucaramanga deposite allá. Nosotros tenemos como el 55% de disposición, pues ponemos el 55% de la plata. Ya la tenemos. ¿De dónde ha salido la plata? De administrar bien. Para el año 2019, que es el año inmediato, se estima una inversión total de alrededor de 16 mil millones de pesos, de los cuales 6 mil millones ya están, digamos, gestionados o en ejecución, y se deben gestionar 10 mil millones adicionales más, que la idea es aporten los municipios del área metropolitana de acuerdo al aporte que hacen en la disposición de las basuras. Para el caso del municipio de Bucaramanga sería aproximadamente el 50% de esos 10 mil millones. Yo vi que el alcalde de Girón dijo que él ponía la plata. El que se niega a ponerla hasta que no esté la fase 3, que él no pone ni un peso, hasta que no esté la fase 3. Entonces, si no ponen la plata, toca no recibirle, porque ¿qué más hacemos? Recibiéndole para, recibiendo las basuras de Florida, sin que pongan la plata que les corresponde, pues entonces si le parece que estamos ganando mucha plata en el mar, pues que abra un relleno sanitario en Florida.